Hola, soy de Cire Cordero, mi España, y bueno, mi preparación es un poco, llevo muy poco tiempo, llevo poco tiempo preparándome, llevo cinco meses solo, ya que yo no sabía que me iba a presentar al Nacional, y bueno, estoy muy contenta con mi trabajo, creo que he avanzado muchísimo, tanto en maquillaje, peluquería, pasarela, con mi organización, BEMI, muchísimas gracias a vosotros, y bueno, creo que el deporte también es muy importante, y la dieta, y en tan pocos meses creo que he avanzado lo que quería y lo que quería lograr. Pues mira, te cuento, en primer lugar, mi tatuaje es el número 13, es el número de la buena suerte para mí, y también para toda mi familia, te explico el por qué, mi abuela tuvo cáncer de mama, hace unos cuatro años, y bueno, el día en que se empezó a recuperar y que yo la vi enérgica, fue un día 13, y ese día es muy importante para mí y para toda mi familia, ese es el motivo. Yo creo que a España siempre le ha faltado muchísima fuerza, muchísima actitud, y ganas de, y querer, llevarse la corona, y yo creo que ese año, lo tengo yo. Hola, soy de Cine Cordero, en mi España, y os invito a todos a que veáis Camina la Corona, el 25 de enero, en Telemundo, mando muchos besos, chao.